Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviotra y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan O no, no lo sé, estoy en 2B2T, estoy en un mundo nuevo e increíble Estoy en un mundo, estoy en este mundo con este buen señor que me está acompañando a ver su base Perdí a Minero y a Brian cuando cruzamos el portal y aquí estamos los tres, increíblemente Terminator, ok, cuando lleguemos, para no pararnos a escribir Que como escuché de 2B2T fue por el vídeo del Rich, no voy a mentir Seguramente si le diga que es por el vídeo del Rich lo conoz Bueno, no sé si es que el Rich es tan famoso fuera de, o sea, a ver, si es youtuber español Pero tengo entendido que la timeline está como el Rich porque originó la avenida de un montón de jugadores Entonces, la mente tiene que ser parte de la historia Es que tú miras esto y aquí, mira donde estamos, estamos en el culo del mundo Y aún así, hay un montón de gente, hay un montón de cosas, tío Puedo correr así Es que me voy a matar si hago eso Bastante miedo, me da el El quitarme el En ponerme F1 Oh, Dios Oh, Dios Dios Literalmente minas, eh ¿Hemos llegado? Ha mirado No, ha dicho 900-900, ¿no? Madre mía, si estamos lejísimos Pues si estamos yendo en... Ah, vale, no, ya estamos cerca de 900-900 Ah, 900-900 Ah, pues será este Dios, ¿va a ser esta su base? Tiene pinta, parece... ¿No? Adiós Oh Qué guay El 2 de... Oh Increíble, no puede ser Esto, cómo va a ser de increíble este sitio Dios Esta es su base Es que parece una base de mierda No te voy a mentir Oh, es un melón dorado No tengo un melón... Ah, no Close Oh, estamos cerca, simplemente Dios, pero cómo puede ser tan guapo El hecho de estar yo aquí hoy Mira eso Es que mira eso Es que mira estas ruinas Que alguien construyó A lo mejor hace 12 años Bueno, no Eso le tiene 10 años Es increíble todo esto Mira Carteritos y todo Aquí ya, en estas zonas Aunque hay un montón de... De... Esta humana Ya los carteles son como de... A ver Mira Portal seguro a la superficie Seguramente sea una trampa Seguramente eso te lleve a morir Pero mira cuánto portal Mira cuánto... Mira cuántas horas Cuántos jugadores distintos Han pasado por aquí Unos 400.000 ponía Cuántos... Dios Es realmente emocionante No voy a mentir Es emocionante Saber que esto es lo más grande Que se va a hacer en Minecraft Y está muriendo Porque se está corrompiendo el servidor Está empezando a morirse Del asco Es que es tan grande Que se miden terabytes Es el mundo más... Estoy como mezclando Lore de CLP2 Con... Con lo que sé de este server Como estoy jugando solo Lo dicho esto Y vamos a entrar los tres Pero es que Es imposible encontrarte Y si no hubiese encontrado a este hombre Hubiese hecho un... Hola, buenas Ya está Pero oye Si puedo grabar dos episodios Pues chachi pistachi Uo, uo, uo Te imaginas Lo mató en el último momento ¿Cómo ha conseguido? Ah, bueno, vale Sí, digo Tendrá en su cofre de lente Tendrá como 80.000 armaduras Y tal Oh, mira esa casita Quiero ver esa casita Tío Dios Mira esto Mira, 2019 Casa gratis ¿Hay algo aquí abajo? No, no Oh, me cerro Oh, mira una mina y todo Tendrá en toda la semilla de melón Oh Es verdad Es verdad Es verdad Espera Espera Que la luz de Colco Te guía Oh Hay zombies y todo En serio Han aparecido Increíble Han llegado aquí hasta los mobs Wow Ya por fin hemos llegado a la zona Ya no hay infinitos withers Por todos lados Ya hay hasta Sitios con gente Muy divertido Explorar Realmente No se dice así como tal Really Oh, quiero ver las casas Tío Quiero ver estas casitas Es que me parece una Es que me parece una Me parece un concepto Absurdísimo De decir Aquí vino alguien Aquí alguien llegó Y dijo Voy a empezar aquí Y empezó E hizo algo ¿Dónde está? ¿Ha bajado? ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se ha ido? Ah, vale Está ahí ¿Ha metido cosas? ¿Ha ido a meter cosas? Una tierra ¡Ja! ¡Qué guay, tío! Esto es increíble ¿Esta es su casa? ¿Qué a veces hay casas más? ¡Oh! Mira esto, tío ¡Oh, Dios! Mira, 2019 2019 2019 2019 Take your time ¡Oh! Porque sabe que estoy leyéndolos Es que sabe que estoy Sabe que estoy Haciéndome paja Con esta mierda Uf, voy a poner otro, tío 0, 1 0, 2 20 A ver, ¿qué hizo? Stay back when I do some H stuff ¿No? Tiene que hacer Oh, algo de Ah, vale Algo de cofrecitos Lo entiendo Tenemos que Red this bullshit Como una cruz aquí ¿Estás? ¿Qué fre? Sí, no le voy a robar nada No Yo voy 100% De buen rollo aquí Yeah ¿Hay un Wither por allí? Me da miedo No me quiero alejar Tampoco ¡Oh, oh! Solo que se me ha explotado Al lado Y no veo ninguna Neinta de Wither Así que a lo mejor Es un jugador ¡Oh! ¡Lol! He escuchado historias Sobre los huevos de dragón La verdad Mira, está haciendo crecer Un mega árbol No crece Estoy disfrutando como un nano Tío Me ha dado 6 bloques de diamante Yo sigo Haciendo Hay un cartelito ahí Espérate Lo quiero leer Lo quiero leer Lo quiero leer Hay un cartelito aquí abajo Tío ¿Qué hice? Los carteles son como súper sagrados Los carteles no se rompen ¡Oh! Lo he perdido de vista ¿Está? Ah, ahí Ah, es que no se puede leer A ver, ahí Sí I look certain Where thank you Vale Supongo que me quiere dar madera Pero no No logra hacer crecer esta mierda ¡Oh! Sí, Dios Gracias ¿O lo vas a dejar ahí? ¿Grasain? No, la verdad es que me quedo sin madera ¡Oye! 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 Me pregunto que va a escribir Espero que escriba sobre nuestra amistad La verdad es que me dio bastante gracia ¿Y qué hago yo con 6 bloques de diamantes? A ver, ¿qué pone? Me pregunto Está pensándoselo bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ha puesto una de esta con nuestra Espera, espera, espera Espera He sacado una captura, tío Súper bonito A ver, un momento F1 Efectos Sí Estamos todavía muy cerca A ver Estamos todavía muy cerca del núcleo Ok Vámonos ¡Qué chulo, tío! ¿You have discord? Yes ¡Oh, no! A lo mejor me agrega Y ya hablamos ¿Te imaginas? Sería súper guapo, tío Hay un Wither aquí Es que era alucinante Oh, eso es una cosa que hizo hace 3 años Parece una tumba Y se acuerda Es que es alucinante He conocido uno de estos O sea, y este tío lleva 3 años 3 años solo En comparado En comparación a ¿Pero por qué ha puesto Se vino hasta aquí? Chaval Con una señora Este hombre Se vino hasta ¡Oh, Dios! Por esta torre Del 19 Del 19 Del 19 Todo es del 19 Mira, me da comida, tío Tío, no sé Dios, esto no puede ser más increíble Como me digas Que tu casa está ahí arriba Si, en Dower Si, en Dower Si, estoy Oh, el camino El camino es el que hay que seguir El camino es el que apunta Hacia su casa Puede ser Madre de Dios Este hombre tiene que estar Disfrutando lo mismo que yo, eh De enseñarme todo esto Bien hecho, tío Si, no Ha hecho un Un este que apunta Hacia su casa Esto es flipante Esto es flipante Esto es flipante Cada uno de estos bloques Es una historia Que se perderá En los confines de los tiempos En caso de que haya un problema Un disco Que es un disco Ah, vale A ver En caso de que haya un discord Soy En discord No creo que lo vaya a agregar No creo que lo vaya a agregar No sé que me lo diga No creo que lo vaya a agregar O sea, realmente You really wanna hear This shitty English That I have Because This is Bullshit A lo mejor lo agrego al disco A lo mejor lo agrego al disco Y charramos Pero mira esto Es que solo este dolmen Ya es que es que Es una maldita historia De la humanidad Y me pone de una manera Solo este dolmen Solo este Esta construcción Pequeñita Este es increíble Está replantando Pero le gusta la naturaleza Y digamos Un biomanievado Y por muy lejos Que creas que había sido En 2B2T Seguramente Este Pues yo O sea, fuera broma Lo que estoy viviendo yo Lo viven poquísimos jugadores Que te encuentre alguien Y te diga Venga Te voy a enseñar mierda Porque le he dicho eso Le he dicho No, si yo solo quiero Madre de Dios Que yo solo quiero hoy Venir a jugar Y ver que divertido es No tengo interés real en Y no le he dicho Que estoy grabando No se lo voy a decir No quiero Que se muera de vergüenza En serio En serio Es eso de arriba En serio ¿Le puedo empujar? No En serio Es lo de arriba No te caigas Eso ya es tu casa No puede ser Que sea su casa Hombre He dicho que eso Lleva hasta el templo O sea, no es que apuntara Hacia el templo Lleva Hacia el templo Mira, el X Creo que se está perdiendo Coordenadas Pero que esto Vamos a tardar la vida En llegar No quiero mirar abajo Me va a dar mucho miedo No voy a mirar abajo No te pares No te pares No te pares Está construido en No puede ser su casa Está construido en la 256 ¿Verdad? A ver Sí, está construido en la 256 No puede tener una casa En la 256 A lo mejor no es una casa Simplemente son objetos Ah, no, no No va a estar tan alta Pero no parece Haber nada arriba de esto Por cierto Está hecho de obsidiana Uf, me estoy haciendo daño En el dedo De pulsar el W Venga, hombre Lo dicho Es increíble Esto que estoy viviendo De De ver De poder ver En el tiempo y me llama ¡Dios! Me estás matando Amigo Me estás matando Estoy... No me lo pongo en esta Esto es increíble Un bonito lugar Un bonito cielo De salvación Este es su templo ¿Sabes? Ese es un templo José Pérez 31 de enero Y se dejó La mierda Precioso Voy a dar 64 bloques Para tener algo El resto es que me da un poco de igual Mira Mira, mira, mira Esto, tío Es que la gente viene aquí Y en vez de destruirlo Simplemente dice que es más Es lo más bonito Que ha visto en su vida Mira Esto Espera Voy a acercarme Construyó este paraíso De... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a hacer lo mismo que él ¿Quiere que le emite? Pásalo con un hueso Pásalo con un hueso Anti-F que hack ¿What? ¿What? Voy a hacer lo mismo que él A ver qué hace Antes de que este beso Ese imbécil Es increíble esto Stay back again Ah, vale, vale, vale O sea Entiendo que no se fíe del todo En realidad De que no vaya A quitarle las cosas Así que no Me alejo No me importa alejarme No pasa nada Esto es de morirse Esto es más bonito Como me dio una seritra Ya se desagaba el juego Ya se desagaba No me acuerdo si había elitra No lo recuerdo No me quedan carteles No, no me quedan carteles A ver, tampoco quiero O sea, tampoco le voy a cortar Ningún árbol de estos Esto es para dejarlo aquí Para siempre Espera, voy a entrar aquí Tiene su shulker Y sus cosas Las shulkers son como muy caras Porque en teoría Los solestes no reaparecen Entonces, si Tienes que alejarte Un montonazo En el Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Hojas de roble Huevo de dragón Cabeza de creeper Cabeza de zombie Tres huevos de dragón ¡Oh! La cabezón ¡Madre de Dios! Pero ¿por qué esto no existe? Esto es increíble Este lugar Me hace una capturita Para luego ponerme Da igual el papel Me dé una señalcita Y escribo lo que sea Escribo un Escribo un algo así Rollo religioso Rollo agradecimiento a Colco Ah, perdón Me alejo Es muy comprensible Que no quiera Gracias Oh, me ha dado hasta 4 shulkers Que guay Que guay Espera Ya hay una mesa de crafteo Aquí, ¿no? Vale Me debería hacer unas cuantas más Total Quiero seguir firmando sitios Olenos No, ni siquiera Me debería hacer un poco Que guay Me debería hacer un poco No me parece que está bien puesto ahí Podría el bloque de diamante Porque total yo no lo voy a usar A lo mejor se enfada Es que a lo mejor me lo quitan A ver, voy a poner Bendigo este santuario De paz Me cabe Bendigo este santuario Oh, vaya Tengo fe No sé si el pavo se está descojonando Lo mismo que yo, pero yo me lo estoy pasando Pero genial, ¿no? Siguiente Ah, tienes una cama Ah, vale, tienes una cama aquí Ese tío Las camas tienen que ser como una cosa súper rara, tío Segurísimo Pero se dejó su mierda, entonces la puedes quitar Hombre, no vale con... Las spas Ah, claro, las aéreas no aparecen No entiendo No sé cómo es decirle Tengo el huevo, por cierto Yo quería... Esto está aquí Nadie va a romperlo Yo quería poner el huevo en algún lado ¿Puedo explorar el área? Sí, tengo las coordenadas Puedo hacer un pantallazo Que explore un poco el área Y eso es en plan Vete de aquí Es que esto es absurdamente bonito De verdad, hay un bibliabot Lleva hablando todo el rato Hay un bibliabot Hay un... Bueno, que se va a poner a... A pescar, a buscar la tela de araña Ahí está la bajada Ah, que le añada A ver 6, 1, 7, 4 Venga, va Vamos a vivir esta situación también ¿Cómo añado a alguien? Añadir amigo Wow, wow, wow Hashtag Fuck 6, 1, 7, 4 Ah, bueno Vamos a vivir esta situación Vais a ver Mi precioso inglés Ah, vale No, es Conu Soy imbécil El mayor Samuel Ahí te desconectas Con otro sitio de amistad Hi Hello Wow What a fucking... Tengo que empezar Para practicar Esto va a ser un horror Me he aceptado Ah, sí Está aquí No Esto es una mierda del grupo Por cierto Oh Espera Este Acabo de mostrar su Discord En el vídeo A lo mejor se enfada No, no creo Pero me he aceptado Ah, sí Ahí está Pero lo puedo escribir Lo puedo Llamar O como va esto Vale, voy a mirar un poquito A ver que hay No me quiero matar La verdad Me haría bastante Poco feliz Caerme ahora Si te matas No vuelves aquí Vale, pero esto es agua ¿Verdad? ¿No es hielo? Ah, sí Todavía hemos llegado Pero, pero Brian ¿Qué? ¿Qué te ha puesto? ¿Y tú? ¿Cómo esas pintas que me llevas? ¿Cómo? Uy, ¿y esto? ¿Cómo que pintas? Pero bueno Míranos Madre mía pero si somos aquí vamos no se me ocurre ninguna referencia pero escúchame si voy chetadir, que llevo que llevo está bien, que llevas tú cosas diamante, esas cosas montanas y por donde esto es que os follan hijos de puta verdad nuestra casa, bueno mi casa teníamos que haber dicho mi mundo, perro, mi mundo ay pero vos me has quedado pensando bueno yo voy a mi casa, tú quedas donde quieras pero, no no hombre me voy a quedar yo aquí solo una mierda bueno y que hay en tu mundo bueno pues en mi mundo hay vaya por dios pensaba que volveríamos al pasado pero no en tu mundo hay un caráter básicamente todo esto antes era campo y luego flotó mi caos con mis muelas para allá ¿qué ha pasado en tu puto mundo? que viene un periodista y lo flotó todo ¿tienes un circuito de moto acercado aquí o algo? no puede ser vaya escucho voces no pasa no, no pasa no, no pasa no por aquí o sea la voz de los niños que murieron todos aquí ¿dónde está? es por aquí sí creo que sí casa de ángel no entrar ángel es el que estaba en el otro mundo ¿no? sí vamos para adentro sí pero casa de ángel no hay una puta mierda bueno pues pues ya hemos llegado vámonos ya está yo pensaba que volveríamos al pasado pero si quieres yo te enseño las tumbas de mis amigos pues estaría bastante bien yo que sé al menos yo que sé yo que sé o sea ¿cuánto tiempo llevas sin venir por aquí? uff bastante espérate porque esto es un poco ¿sabes? el arquitecto que no sabes dónde vas vaya deberíamos salir del boquete así como va por aquí por aquí por la derecha vale perfecto eh hoy un segundo que voy a espérate ¿qué es esto? ¿ese ruido? ah eh ¿qué? pero a ver vamos a ver espérate explícame ¿qué vamos a hacer aquí a partir de ahora? pues yo te llamése a volver a casa ya pues tu casa es una permíteme que te lo diga puta mierda ya bueno en el contacto nos ponía que no y vamos a volver al pasado necesito comida uh un borrego le voy a dar matarile al borrego dale tu matarile me das un poco me das un poco de me das un poco de comida voy a tirar esto voy a tirar esto voy a tirar esto voy a tirar esto yeah vale me lo voy a guardar porque me va a venir bastante bien eh esto fuera ya está por aquí a ver vamos a ver ¿por aquí seguro? eh sí estoy andando para ya adelante recto ¿por qué no? ¿por qué no? me vas a mandar a la muerte si no vienes te estoy mandando a la muerte aquí no hay nada no sé dónde estás pues a ver centrémonos Brian por favor estoy en el cráter ¿dónde estás? voy 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 al cráter voy al cráter estoy aquí a ver pues Héctor y ya yo enterrar a la gente está por aquí no te acuerdas ni dónde enterraste tus compañeros ¿verdad? que hace mucho que no vengo por aquí ya pero yo que sé una toma de compañeros siempre se joder la dejé bien marcada ¿es esto? sí hay un botón pero no desenterras a los muertos pero a ver Brian ¿qué te he dicho de desenterras a los muertos? pero me has dicho hay un botón yo veo botón y digo pues pulso botón yo no soy Leviator primero el primigenio que nació yo fui el heredero de los bloques de tierra yo fui aquel que vino vosotros necios mortales te venís aquí pues estoy buscando a mi amigo Leviator Leviator si era así como tú pero rubio y más vivo creo si no no es él es el verde no pero bueno corre Brian pero que corre mátalos coño los voy a matar tú corre y ya está no sois quienes decís ser enfrentaos a mí sufrir pues baja baja valiente baja puta no tan valiente ¿dónde está no se ha metido no se ha metido no me quemo me quemo a ver por favor quizás se le esté quizás se le esté yendo la cabeza un poco Brian pero que es clavido sentir el poder absoluto sentir el mal sentir el nacimiento de una nueva era si pues conmigo empezo todo y conmigo terminará me muero me muero me muero me muero pero ¿no tiene manzanas? sí 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 pero me muero pobre vale hay que destruir hay que destruir esas mierdas ya está no podéis derrotarme no podéis matarme no podéis conmigo pues mío es el poder mío es el poder no me derrotéis Brian pero bueno cúbreme pero baja valiente ven ambos nosotros uno pa' uno ven no uno pa' dos ven si tanto eres chitacho lo eres ven venid aquí aquí será el último combate aquí mostraré por fin mis poderes este se suponía que teníais que tumbarlo a mano oh oye hasta tarde venía por nosotros venía por mí venid pero como vas a ir ahí besa por él besa por él Brian yo lo distraigo ven 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 pero si eres unas mierdas pero que se está montando ahí un lego tú ay Brian el combate aparel 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 pero bueno bueno este tío me voy voy dale Bryant dale dale no le deje descansar ahora Bryant dale soy inmune soy poderoso soy inmortal no podréis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Si eso canto es gofadas! Con esta cantidad de regeneración he recuperado toda mi salud y me quemó el comer para el combate ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Para ahí! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Lentitudo mi veneno! ¡Mis mayores! ¡Venimos! ¡Tales, hijo de puta! ¡Ay! ¡Dale, tío! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Si os digo cuánta vida me queda! Me cogí un poco otra vez de combate Un poco o bastante No tomaré más manzanas doradas Os enseñaré el poder que tengo Os enseñaré lo que puedo hacer Os enseñaré el poder de un dios Has durado, ¿eh? Dale, dale, dale Dale No sale, tío Esta es tuya Creo que te he tirado el meleno a ti ¿Tú crees? ¡Ah! ¡Meleno! ¡Mi enemigo! ¡Ah! ¡Sii! ¡Sii! ¡Muere, muere! ¿Estás tirando lanzas o me lo parece a mí? No, no lo sé Es el hijo de puta esto que me está vestiendo torero ¡Muere, cabrón! ¡Muere, basta! ¡Que acabe esto! Pero bueno Pero bueno, también vuela Pero eso no está mal en este mundo Parece una maldición de algo Es que se ha comido algo, ¿verdad? Tengo una idea Tengo una idea Brian, distráelo, distráelo ¿Cómo? Pues haciendo de... Tú distráelo Tengo suficientes cohetes No podréis con Kani Pero ¿quién me está disparando? Al hijo de puta este Pero no lo estaba distrayendo, Brian Pero que venía por mí, Brian Pero que quieres que haga Pues que le disparases o algo, yo que sé Pero escúchame Es que esos trampas que está volando Hijo de puta Vaya Pero yo también, mire Si, lo estoy haciendo desde lejos Vale, va, voy No estáis preparados Vale Pero muérete ya Cactus parlante Puedes morir Es que no vuelas, perro Baja Baja si tienes huevos Baja Dale, dale Brian, dale Y que crees que estoy haciendo Dale, dale Dale Hijo de puta Nos reventamos aquí ahora Dale Bukake, Bukake Bukake Que no ocurra Que no ocurra Que no ocurra Es que le voy a dar hasta con el pico Me cago con la puta Ven aquí Aguántamelo Aguántamelo Brian, aguántamelo Pero bueno Ustedes también tienen mucha vida Dale, Brian Dale, dale, dale Me muero Me muero Y que se come una manzana al perro Si, si, regenera Regenera Pero si parece un cactus Escúchame Por favor Muérete Muérete Tío, se muere No Mi salud Debo Debo Huir No Dale, Candela Dale, Candela Dale, Candela Dale, Candela Uy ¿Qué ha pasado? Lo hemos matado Creo que ha muerto ¿Lo hemos matado? Creo que se ha estampado contra el sol Es esto ¿Dónde está? Pues que ha muerto Te lo he dicho Vamos a la tumba Por si acaso Vamos a la tumba Y vamos a seguir a reiso Pero vamos Como cabrón Y no vayas a que salgan más ¿Dónde está la tumba? Ah, aquí Claro Debajo una se te ha dado Y ¿Qué es eso? Ahí va Menos mal que tengo bloques Eh, Pikaki Aquí hay algo Posidiana Como la odio Pues Ha quedado buen día Vas a entrar a un muerto ¿No? Sí, sí, sí Desde luego Al menos no ha venido Francisco Franco No, pero Es que la última vez La última vez Me enfrenté al caudillo ¿Lo sabes? Pero ha sido Bueno, no me enfrenté Me hice amigo de él De hecho Evo ¿Qué es esto? PNGT El primigenio Joda humor Que te jodan Vaya Leviator El terroso Felipe Míralo Míralo Sabía que el hijo de puta El hijo de cumbo Me robó un lingote Y aquí lo tiene en su tumba Pero este Seguro que es de él Porque seguro que se lo ganó ¿Varian? ¿Qué? ¿Que te gusta el IP3? ¿Qué te gusta el IP3? ¿Que te gusta el IP3 en las manos, tío? ¿Qué es eso? Saltar para volver a casa A ver, déjamelo Déjamelo Mira, mira, mira Que tengo el IP3 Joder No sabía que sonaba una música Cuando cogías esto Ya, ya Yo tampoco lo sabía No sé ¿Ya es el IP3? Saltamos, saltamos A ver, espera, espera ¿Y esto qué? ¿Tirarlo por aquí? Pero tío ¡Te pago! ¡Oh no! Cielo santo ¿Qué te pasa? Pero si Pero si Pero si Pero si hemos vuelto otra vez Hostia, ¿y dónde está Aleviato? No No lo sé Joder, tío ¿Qué es eso? Todo este tiempo Todo este tiempo, Josema ¿Qué? He estado Todo este tiempo He estado esperándote Fingiendo ser Quien tú No creías Todo este tiempo Levillator Levillator nunca volvió Levillator nunca Había salido Levillator nunca salió De tu mundo En su lugar Entró alguien más Pero ¿Mamá? Un enemigo aférrimo Recuerda mi ¿Quién? ¿Quién te estuvo asesinando durante cuánto tiempo? ¿Quién es tu mayor enemigo? Dime mi nombre ¿Quién es tu mayor enemigo? Un payaso Eh Eh Tri, tri, tri Recuerda Recuerda que el episodio De Ulvan Terror ¿Quién es tu mayor? ¿Quién es tu mayor? Mata Mata ¿Mata a Sanus? Sí Pero, pero, pero Soy yo Pero mira ¡Corre! No podéis escapar Ahora que por fin estoy en este mundo Ahora que por fin domino Ahora yo seré ¡Aaah! ¡Corre! ¡Cierra las puertas! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Escaleras! ¡Escaleras! ¡Chula las escaleras! ¡Escaleras! ¡Este mundo está acabado! ¡Tu vida, minero! ¡Terminas! ¡Lo siento, Brian! ¡Rabys! ¡Este es tu hero! ¡Corre, Brian! ¡Brian! ¡Quítame la piedra! ¡Qué juego, tío! ¡Ha sido un placer, compañero! ¡Quiero! ¡Todos flotamos aquí abajo! ¡Mi hero! ¡Ah! ¡Vale! ¡Brian! ¿Brian? ¡Briyan! ¡Escaldito! ¿Qué pasa? Tiene... Tiene gente de tenerle Tengo una manera de matarle ¡No hay escapatoria posible! ¡Que tú! ¡Cabeza al medra! ¡Que tengo aquí una galleta! ¡Puedo! Creo... Creo que puedo... Creo que puedo hacer una espada Creo que puedo hacer una espada Que lo mate ¡Cuentale un chiste! ¡Yo qué sé! ¡Cabreale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me va a hacer que lo parió! ¡Filo del destino! ¿Qué estás aquí, bicho? Punta del querer Y... 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 ¡Filo del destino! ¡Ay! ¡Entretenle! ¡Pues entretenle, Max! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Socorre! ¡No! ¡No lo veo! ¡Joder! ¡Ay! ¡Que ha tapio todo! ¡Que no sé dónde estoy! ¡Corre, perro! ¡No! ¡El ascensor! ¡El ascensor! ¡Que se quema la casa! ¡Nuestra casa, compañero! ¡Ahora es un momento de eso! ¡Corre! ¡Sálvate lo que puedas! ¡Pero lo que pasa es que te muero, hijo de pudo! ¡Quita! 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 ¡Ahora es un momento de eso! ¡Ahora es un momento de eso! ¡Vale! Tengo la espada... Tengo la espada hecha de... De... De los... De los minerales que me dieron ¿Dónde estás? ¡Baja aquí! ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Uy! ¡Brayan! ¡Toma mi pico! ¡Toma mi espada! ¡Corre tú! ¡Baja aquí! ¡Que... ¡Que corras! ¡Que corras tú! ¡Que huyas! ¡Baja! ¡Que estoy en corazón, perro! ¡No! ¡Estoy en el templo! ¡Estoy en el templo! ¡Estoy en el templo! ¡Puedo con él! ¡Puedo con él! No hay salida No hay salida Salvo el final Vuestra vida termina aquí Vuestra vida termina aquí No termina Yo Reviré Al creador Yo le traeré aquí Por fin Vendrá con nosotros ¡Pero qué perro! ¡Bien! Creo que ya está ¿Ya? La casa ha sufrido mucho hazaño, lo sabes, ¿verdad? Me cago en la puta Hay que subir a la torre Hay que subir a la torre, Brian Salta al agua, a la piscinita ¿A la piscinita? ¿Eh? ¿Leviata? ¿Me ha costado? Sí Sí, 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 sí Me ha costado, pero lo he matado Lo he matado Sí, sí Durante un episodio Solo Nunca podremos saber cuál Pero durante ese episodio Llegó a... ¿Qué tele? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En su cofre En su cofre En su cofre En su cofre En su cofre, en su cofre ¡Madre mía! Como para llegar al cofre ahora No La coja La coja ¡Curre! ¡Ay, adiós! Por aquí, por aquí ¿Es un huevo? ¿Es un huevo? ¿Encantado? ¿Un toto de inmortalidad? ¿Mapa de exploración de bosque? No, pero aquí no hay nada Coño, que estoy buscando bien ¿Tú ves algo más por aquí? Sí, yo veo una llave ¿Dónde? ¡Oh, sí! Llave de la sala de... Llave de la sala de portales, sí Llave, llave Vale, hay que ir a la llave Vamos, hay que ir, hay que ir, hay que ir ¿A la sala de portales? ¿Qué? ¡Corre! Estamos a salvo, ¿no? En teoría, sí Vale, aquí estamos ¿Será aquí? No sé, por la palanca, abre Y lo que sí Buena suerte, Levi Jeter del futuro ¿Eh? Criogenesis, criogenesis Ah, que, perdón No las he visto Instrucciones en caso de apocalipsis dimensional Vale Paso 1 Activar sistema de autodestrucción de la torre de los mundos ¿Cómo hacemos eso? Paso 2 Recoger a Colco Será importante en el nuevo mundo Paso 3 Echar un último vistazo a eso Que tú ya sabes ¿Qué es eso? Falta una página Paso 5 Entrar en la cámara de creogenización extincionaria Y esperar durante... Me cago, la puta madre Según Misterias, en esos momentos Los tardigrados ya dominarán el mundo Buena suerte, televidentes de fútbol Estamos jodidos, ¿lo sabes? ¿Y cuál es la página que falta? ¿Y dónde está? Echar un vistazo a eso que tú ya sabes ¿Eso qué es? Píllalo Eso que tú ya sabes Vale, recoger a Colco Vale, recoger a Colco Podemos hacerlo Podemos recoger a Colco Yo creo que esto debía ser lo primero, ¿no? ¡Cara, cara, cargo! ¡Mira, la llave! Que no pasa nada, la llave... La llave no pasa nada La llave está ahí Así tenemos la puerta abierta Mientras no se rompa la cámara de creogenización ¿Dónde...? Colco, 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 colco Quédate ¡Ay! Los nervios, perdona Colco Bueno... Espera, espera Ya, ya puedo entrar Vale, esto está blanco Colco Buenas... Disculpe, mi señor Colco Vale, ya tenemos a Colco No sé en el orden, pero no pasa nada ¿Pero ya? Dime ¿Dónde estás? Me he perdido No sé dónde Aquí, aquí Aquí está la torre esta La torre esta hay que reventarla Sistema de autodestrucción ¿Puedes saber de dónde cojones está eso? A ver Supone que está ¡Oh! Vale Sí que sé dónde está el sistema de autodestrucción Tiene la llave, ¿verdad? No Vaya, necesitamos una llave Porque ya verás El sistema de autodestrucción A no ser que tengas mechero Siempre tienes mechero encima Pues tienes que coger un mechero Y yo miro cómo se destruye la torre Pero tengo una palanca Pues, dale Vale Dale calor Ah, no, no No la tengo Pero me puedo hacer un mechero Bueno, pues Pues eso ¿Qué das? Toma Yo no sé cómo va esto ¿Dónde está? Pues abajo Esperando a verlo todo No, dale tu fuego Dale fuego ¿De dónde le doy fuego? Al sistema ese A la dinamita Es pequeñito, ¿eh? ¿Ya le has dado? Sí Ya le has tenido que dar Porque estás corriendo como una pala puta ¡Uy, no! Bueno Pues la torre ya está destruida Paso uno Vale Paso uno Paso dos También ¿Cuál es el paso tres? Si el orden importa De los factores Paso tres ¿Dónde estás? Te da un vistazo a ese Pues eso Esa es una buena pregunta No creo Mmm ¿El meca aldeano? No ¿La biblioteca? La biblioteca Pues no sé si será la biblioteca No No, que me caigo ¿Es aquí o no? Pues No lo sé Se puede saber dónde Mira, aquí no puedo bajar Porque tengo prisa Vale Paso uno ¿Dónde? No Bueno, vamos a ver Pensemos 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 No puede ser tan complicado La torre destruida Tenemos a Holco Echa un vistazo A eso Que tú ya sabes ¿Qué es eso? Eso que tú ya sabes Hola ¿Eh? Hola ¿Hola? Ya, pero es que Hola ¿Tú quién? Espera ¿Quién cojones eres tú? ¿A este no lo conozco yo? ¿Tendría la cara? Solo tiene pezones No te atrevas, eh Que eres mi Eres mi armario Te tengo que abrir Te tengo que abrir Para ver qué tienes dentro Ajá Para Para que no ocurriese todo ¿Vale? Sí Él te quería Y cuáles ¿Qué te acordarás Que tu armario está mal? La ballesta, Brian La ballesta La ballesta La ballesta Vale A ver ¿Tú sabes qué es eso? ¿Eres tú? Pero hay un problema Pero hay un problema ¿Qué me estás? ¿Qué me estás? Joder Pero Pero en esta época No podréis solventarlo En el futuro Controlepillando Pero Sobre todo Minero Lo más importante Lo más importante Que debes recordar Ajá Es que tu armario está torcido La ballesta Ahora sí La ballesta O sea Dale Dale calor Dale calor No pero Pero ahí no Bueno pues Vamos a Vamos a Congelarnos Pero Cójate la chaquetita Que te iba Ay Pero vamos Nos preparamos En plan Con todo O sea Nos preparamos O vamos desnudos Hay que meterse desnudos En la acrogenización Déjame leer el libro Especificará algo ¿No? Digo yo No Pues entonces Habrá que meterse desnudos ¿Qué? Exacto ¿Qué hago en el libro? Lo único que tenemos que guardar Es la espada Y el Y acolco El libro Llévate el libro Por si acaso Quizás no sirva Si lo pondré ahí Por si viene algún Ah pues vámonos Joder las putas escaleras Vale pues vamos para allá A quitar la puerta ¿Qué puerta? Había una puerta Pero hay un problema ¿Cuál? Que solo hay un sitio Bueno Adiós ¿Cómo que adiós? Ahí cabemos dos No, no No cabemos dos Sí, sí cabemos dos Tú Tú Puedes cuidar de mí Perfectamente ¿Verdad? Pues Pues Quizás Digamos Quizás Digamos Quizás Digamos Cajo en dios Supongo que deberemos Esto no sé Esto no sé Cómo funciona Pero no No tiene que ser así A ver Tú primero ¿Y este botón? Pues Hacemos la prueba Contigo primero A ver Dale No, sí, sí Ya le damos ¿Estás bien? No, me estoy ahogando Ábreme ¿Qué? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? O sea Nos quiere Nos tenemos que congelar Pero en serio O sea Que nos morimos Vamos Vamos ¿Tienes comida? Brian ¿Qué? Sí, es que fue el frío Pues eso ¿Tienes comida? Pues Pues No podemos congelarnos Con nuestro mago vacío Vamos Vamos a por comida Yo me voy a toda la máquina Estoy y te quedas Vale, va Vale, va ¿Se está bien? Agustico Vale Pues entramos ¿Preparado? Una Dos Tres Hace frío Sí, sí Hace frío ¿Y tú? Detecto presencias de vida Ha pasado mucho tiempo Desde que este mundo Fue visitado Por última vez Ha pasado mucho tiempo Pero todavía queda Vida Así que este fue Este es en verdad Este es el mundo Que os follen Hijos de puta Las leyendas de la colonia Eran ciertas Se encuentran Criogenizados Minero Y Brian Vuestro viaje Acaba de comenzar La ciudadela De los levillators Os espera Y con esto Termina también Ciencias, letras Y pan Dos Episodio 75 Quizá Quizá algún día Estos dos despierten Quizá nunca lo hagan Quién sabe Un saludo a todos Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video